Leandro, aprovechamos este título que nos dejás, clases suspendidas en algunos sectores, buena la aclaración para la jaula, la localidad de San Carlos. Pasemos al otro tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con un episodio muy violento que se ha dado allí en la zona del Valle de Uco. Contanos detalles, por favor. Así es, bueno, los detalles que tenemos en el marco de las novedades policiales del fin de semana y lamentables, porque como resultado ha quedado una persona, un masculino, internado en estado de gravedad en el Hospital Central, luego de haber protagonizado lo que fue una riña entre varias personas. Les comento que esto sucedió en calle Santander, luta 40 antigua de Chilecito, según lo que informa el Ministerio de Seguridad en el parte, y que indica de que tres hombres fueron lesionados, que tuvieron un enfrentamiento, una riña, donde uno de ellos estaban, o algunos de ellos se encontraban en un kiosco consumiendo bebidas agrícolas en el lugar. Pero decían estos hombres, tres hombres que indica el pape, al parecer hay un cruce de palabras, insultos, algunas situaciones. Tal vez, ¿qué es lo que se está investigando? Si es o no de vieja data estos encuentros o estas agresiones que tenían este grupo de personas. Pero lamentablemente, finalizo, como producto y consecuencia, un hombre de 48 años tuvo que realizarsele placas en la vícula derecha y en el hueso de la nariz, por la magnitud o la dimensión de los golpes, de las agresiones. Mientras que un hombre de 29 años, a quien señalábamos hace segundos, fue asistido de herida cortante en césped, por machete, o sea, con posibles pérdidas de masa encéptica e intubación especial, siendo derivado al hospital central. Preocupante la situación, y más cuando se va en el marco de esta magnitud del hecho de violencia, y aún es lo que se está obteniendo. Tenemos que saber cuáles son las hipótesis investigativas de la Fiscalía, cómo se está abordando realmente lo que ha sido esta situación, en el marco de qué preguntas, se conocían hace tiempo, venían problemas también, que es lo que mucha gente se pregunta y todavía aún se está desviando la información. Bueno, Leandro, vamos a salir de cerca del estado de salud de este hombre, lamentando, por supuesto, esta situación. Te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo muy grande para ustedes también, muchas gracias a ustedes. Que la pases bien. Y del Valle de Uco nos vamos al este de la provincia con una imagen que la verdad es muy dura.